Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti de hoy 29 de octubre, meditando 1ª de Juan 4.8. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo vive en mí. Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia. Mi presente a tu amor. Y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo. Diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. Disponemos entonces el corazón, el alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío y orar juntos. Todos los males corporales y espirituales se ponen de acuerdo para atormentarme. Me siento turbado en el espíritu. Quisiera, no digo orar, que sería demasiado, pero sí tener un solo pensamiento sobre Dios. Pero, en esta situación, todo me resulta imposible. Me veo lleno de imperfecciones. Todo el coraje que sentía antes me abandona absolutamente. Me veo debilísimo para practicar la virtud, para resistir los asaltos del enemigo. Ahora más que nunca, me convenzo de que en absoluto soy bueno. Me asalta una profunda tristeza y un pensamiento terrible pasa por mi mente, el de poder ser un iluso sin darme cuenta de ello. Solo Dios sabe que tormento es este para mí. Quizá el Señor, pienso yo, podría permitir, como castigo de mis infidelidades, que yo sin saberlo me engañe a mí mismo y a mis directores espirituales. ¿Y qué hacer para superar esta duda, cuando por una luz que llevo en el alma, conozco perfectamente mis muchos tropiezos, en los que voy involuntariamente cayendo siempre, no obstante los muchos tesoros del Señor que llevo en mí? Lo que descubro con verdad y claridad es que mi corazón también entonces ama mucho, bastante más de lo que descubre mi entendimiento. Sobre esto no me asalta ninguna duda y estoy tan seguro de amar que después de las verdades de fe, de ninguna otra cosa estoy tan seguro como de esto. En esta situación, lo que sé decir con certeza es que no ofendo a Dios más de lo acostumbrado porque, gracias al cielo, la confianza en Él no la pierdo nunca. En cuanto el Señor viene a visitarme, todo se pasa, el entendimiento se me llena de luz, la fortaleza y todos los buenos deseos los siento revivir en mí y hasta en las enfermedades corporales me veo bastante aliviado. Oremos juntos Padre Celestial Que hermosa madrugada de domingo junto a ti Mi primer pensamiento es para ti para agradecerte por la noche tranquila y el nuevo día que me espera y si la noche fue turbulenta gracias porque me das la oportunidad de enmendar o enfrentar cualquier cosa que repare o cambie la noche que pasé. En la carta del Padre Pío de hoy le cuenta al Padre Benedetto su sentir, su sentir, su cansancio, su pensar que no es bueno, que merece ser castigado, que ya los dolores de su cuerpo no lo dejan pensar. Mi Señor, cuántas veces no hemos sido igual cuando un problema, una enfermedad nos abruma, un conflicto que creemos que no tiene solución y entonces nos sentimos solos nos sentimos solas pensamos que no estás con nosotros y esto se vuelve un círculo vicioso pues tomamos malas decisiones y el problema empeora. Lo bueno es que tenemos un Padre tierno y misericordioso al igual que como hiciste con el Padre Pío siempre vienes a nuestro rescate y nos consuelas y nos alivias las penas solo tenemos que tomar el mismo consejo del Padre Pío ora espera y no te preocupes nada hay que temer pues si bien las olas son altas tú mi Dios más grande es luego el Padre Pío termina su carta diciéndonos que ama y ama de verdad así como dice la primera de Juan capítulo 4 versículo 8 el que no ama no conoce a Dios y Pío te conocía Pío tenía una relación cotidiana contigo así mismo queremos nosotros tus pobres hijos mi Señor amarte a diario encontrarnos contigo a diario gracias Padre celestial porque día tras día puedo sentir tu amor hacia mí y hacia mi familia tú eres nuestro amor siempre fiel tu corazón es infinito sin límites y nos envuelve y nos quema de amor gracias Padre pues aún cuando éramos pecadores tú diste la vida de tu unigénito por toda la humanidad tú nos amaste primero desde el principio Padre bueno inflama nuestra alma de la llama de tu amor que lo contiene todo que inflama el pecho de quien abre su corazón a ti que hermoso y pleno es amarte y ser amado por ti mi Dios no hay nadie como tú gracias Padre santo hoy recurro ante ti amado Dios para pedirte que sigas guiándonos a lo largo de este domingo domingo de Eucaristía a la cual pienso ir ojalá con mi familia a encontrarnos contigo en la forma del pan y el vino vamos con nuestros corazones dispuestos a que se hagan uno contigo antes de terminar mi oración Padre misericordioso quiero pedirte por la paz del mundo en conflicto por el pueblo mexicano en especial por Acapulco mi Dios esto los tomó por sorpresa nadie está preparado para tanto daño míralos con misericordia que encuentren a los que están desaparecidos que puedan recuperarse que puedan salir adelante de tu mano mi Dios para que sea un pueblo que te dé gloria y honor gracias Padre santo por escuchar mi oración cada día te entrego mi domingo te entrego mi familia gracias Dios por encontrarte conmigo cada mañana amén gracias Padre santo